No sé por qué solo quieres recibir Si ayer a ti yo te di ¿Por qué te escondes ahora? Yo sé que tú no gastas aunque no comas Solo dices dame y dame, pero nunca dices toma Toma y dame, caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti, pero la vida no es así Toma y dame, caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti, pero la vida no es así Cuando pedías, decías hazme un favor Y que te lo pague Dios, el rey de todas las cosas Mas si te piden, dices larguese de aquí Yo nunca a usted le pedí, lo que tengo no me sobra Toma y dame, caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti, pero la vida no es así Toma y dame, caramba que yo sé que tú Lo quieres todo para ti, pero la vida no es así Ya estamos en paz, hecha para allá Toma y dame, caballero que ya estamos en paz Vete para allá, toma que toma y dame y que dame Ya estamos en paz, hecha para allá, toma y dame Si yo te doy pamba, compa cada jao ¿Por qué no me das un poco que sea de ñame? Ya estamos en paz, hecha para allá, toma y dame Que tú solo conoces a Andaca, caballero Tú no conoces a Santoma y que toma Ya estamos en paz, hecha para allá, toma y dame Que ya estamos en paz, vete para allá Te digo mira, que toma y dame y que dame Ya estamos en paz, hecha para allá, toma y dame Que ya estamos en paz, hecha para allá Que ya estamos en paz, hecha para allá, toma y dame Que ya estamos en paz, hecha para allá, toma y dame ¡Hasta la próxima! Ya estamos en paz, echa pa' ya, toma y dame Oye, que ya estamos en paz, vete pa' ya, pa' ya Toma, que toma y dame, y que dame Ya estamos en paz, echa pa' ya, toma y dame Si yo te doy papa con bacalao ¿Por qué no me das un poco aunque sea de ñame? Ya estamos en paz, echa pa' ya, toma y dame Vete, vete, vete pa' ya, no me hables más Caramba, toma, que toma y dame, y que dame Ya estamos en paz, echa pa' ya, toma y dame Que la rumba que traigo, la rumba que traigo Es para mí no más, no, toma y que dame Ya estamos en paz, echa pa' ya, toma y dame Ya estamos en paz, echa pa' ya, toma y dame